Gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos y todas y gracias por estar con nosotros esta tarde. Después de comer, nunca es el momento fácil para seguir pensando, intercambiando, pero vamos a intentar animar la conversación esta tarde. Me llamo Fadela Novak-Aenz y soy de Education Cannot Wait, la educación no puede esperar. El Fondo de Naciones Unidas para el financiamiento de educación en situaciones de crisis, de emergencias y de crisis prolongadas. Y por ello es oportuno que hoy tenga este honor de presidir este panel sobre los enfoques diferenciales y cómo priorizar a las poblaciones vulnerables en el cierre de brechas. Empezaría diciendo que nos encontramos en una región donde nos enfrentamos en varios países de la región a desplazamientos internos debido a conflictos armados, a la violencia de los narcotraficantes, a la violencia de los narcotraficantes, al cambio climático. Necesito esperar hasta que… Sí, 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 sí. Tomas eso el tiempo. Muchas gracias. Entonces, decía que estamos en una región que se enfrenta en varios países a desplazamientos internos debido a conflictos armados, a la violencia y también al cambio climático. Y donde los desplazamientos también forzados nunca han alcanzado un nivel tan alto como en Colombia, por ejemplo, que generosamente ha acogido a 2,5 millones de refugiados inmigrantes de Venezuela y también tiene desplazamientos internos a la altura de 5 millones y más de personas. Y poniendo esto de manera conjunta, esto hace que Colombia es el principal país del mundo con desplazamientos forzados. Y esto también es una dimensión muy importante en el tema, en el sector de la… y las discusiones que tenemos que tener en el sector de la educación. También es una región donde los pueblos indígenas y afrodescendientes muchas veces se encuentran en las áreas que son afectadas por estos desplazamientos forzados y muchas veces han sido rezagados por los sistemas educativos nacionales. Una región también donde muchos niños, niñas y adolescentes con discapacidades se ven dejados por cuenta. Y donde las adolescentes en estos contextos de crisis continúan viéndose particularmente afectadas por los matrimonios y los embarazos precoces. Entonces, es una región donde lo que vemos es que hay que destacar que no solamente tenemos que trabajar sobre el cierre de brechas como estos dos últimos días, sino que tenemos que ir más allá para asegurarnos que estos niños, que ellos también han sido afectados por las tendencias generales que hemos discutido estos dos días, que estos niños, niñas y adolescentes también se enfrentan a desafíos multidimensionales, adicionales, que han ampliado aún más la brecha de aprendizaje entre ellos y los otros niños en su entorno. Los datos del Banco Mundial nos dicen que las pérdidas de aprendizaje han sido particularmente pronunciadas para los estudiantes más pobres, y también que las niñas en situaciones en países afectados por conflictos tienen dos veces y media más probabilidades de no asistir a la escuela. Estos niños, niñas y adolescentes necesitan enfoques diferenciales. Eso es una mera cuestión de equidad. Antes de presentar a los miembros de mi panel, me gustaría destacar que hoy sabemos, gracias a un estudio que hizo Education Cannot Wait y que se publicó en mayo del año pasado, que hay 222 millones de niños, niñas y adolescentes afectados por crisis en el mundo y que necesitan educación. Lo que también sabemos hoy es que cerca de 120 millones de estos niños van a la escuela, pero no alcanzan la competencia mínima en lectura y matemáticas. Y al mismo tiempo, sabemos también que necesitamos un enfoque integral del aprendizaje del niño que promueva tanto las habilidades básicas de lectura, de matemáticas, como las competencias socioemocionales, que son muy importantes en un contexto de crisis, como el donde operamos y trabajamos en Education Cannot Wait con nuestros socios en el terreno. Y por lo tanto, Education Cannot Wait se ha comprometido a dar más enfoque a los aprendizajes holísticos y tenemos aquí en Colombia, es un país piloto con el programa con nuestro socio de New York University, la Universidad de Nueva York y la Universidad de los Andes, donde vamos a intentar fortalecer los sistemas de medidas para los aprendizajes básicos. Este programa acaba de empezar, pero será muy interesante seguir cómo también se valoran y se monitorean esos aprendizajes. Así que ahora voy a presentar el panel que tengo. Seis oradores destacados. Abadía Green, asesor del Ministerio de Educación Nacional para Asuntos Étnicos de Colombia. Tengo también Diego López, asesor de la Dirección del Instituto Nacional para Sordos de Colombia. Carolina Casas, la directora de Innovación Educativa de Plaza Sésamo, Sésame Workshop. La doctora Samana Vergara, de Medición Independiente de Aprendizaje de México. Nicolás Reyes, oficial del sector de educación de la UNESCO. Y Valéry Durdin, directora del programa de desarrollo y calidad de Save the Children. Bienvenidos a todos y a todas. Y como tenemos seis panelistas, vamos a hacer de entrada las tres preguntas de qué teníamos para este panel. Y después cada uno tendrá un máximo de nueve minutos para responder. Y les pido disculpas de antemano si tengo que interrumpirles. Bueno, las tres preguntas de nuestro panel eran, ¿cómo podríamos comprender la enseñanza y la evaluación de aprendizajes básicos desde un enfoque diferencial? ¿Cómo las situaciones específicas de desigualdad que afectan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad inciden negativamente en el desarrollo de aprendizajes básicos? Y la tercera, ¿qué estrategias en particular se deben implementar para fortalecer el desarrollo de aprendizajes básicos en estas comunidades? Y sin más preámbulo, vamos a empezar con el señor Abadía Green, asesor del Ministerio de Educación Nacional para Asuntos... ¿No es su nombre? Sí, sí, sí. Para Asuntos Étnicos en Colombia, señor Green tiene la palabra. Amén. Amén. erdia Green. Amén. Galicia Green. Amén. ¡Gracias! 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 Agradecer al cosmos, porque ahí están nuestros abuelos, nuestras abuelas. Agradecer a la tierra porque es nuestra madre y todo lo que existe en ella es vida. Yo no voy a hablar de la marginalidad, no voy a hablar de que somos parte, sino que voy a hablar de la dignidad de los seres humanos, de la dignidad de los pueblos ancestrales. Yo me acuerdo, porque estamos hablando de aprendizajes básicos. Precisamente esos aprendizajes básicos, cuando llegó la educación, todo se nos fue. Así que, por lo tanto, no podría hablar de la educación que se está hablando acá, porque para nosotros la educación que llegó a nuestras comunidades ha sido la muerte. En ese sentido, lo que hoy las plantas, las ceremonias que nos hablan, tenemos el yagé, tenemos el tabaco, tenemos el cacao, tenemos el maíz, tenemos el fuego, que nos vienen diciendo otra vez ahora, hay que volver al origen. Y es lo que quiero rápidamente hablar del origen. Y el origen es, cuando uno pregunta a los abuelos, a las abuelas, a las comunidades, qué tipo de educación necesitamos, dicen, así no es la pregunta. La pregunta que hay que hacer en esos aprendizajes es, para qué venimos al mundo, cuál es nuestro origen y cuál es nuestra perspectiva y cuál es el papel fundamental que tenemos que cumplir. Y la respuesta que dan los abuelos a las abuelas, las plantas, es que venimos aquí a cuidar a la hermosa madre, la tierra. Entonces, la pregunta que hay que hacer entonces, la educación que hoy estamos recibiendo, los aprendizajes que nos entregan, está para defender, para el cuidado de la tierra. La respuesta es que no, porque toda la educación, los aprendizajes que nos han entregado, han sido en contra de la tierra. En ese sentido, para poder hablar de aprendizajes básicos, tendremos que volver otra vez a danzar, a cantar, a comer bien, a sembrar, a reír, a abrazar, a estar alrededor del fuego, a contar los sueños. Esos son los primeros aprendizajes. Cuando yo era niño, lo primero que me enseñó mis abuelos, mis abuelas, me dijeron, te estamos cuidando, no es para nuestra familia, sino para la otra familia, porque el día que tú te casas, tú vas a ir a vivir donde la mujer, no vas a quedar acá. Entonces, nosotros somos matrilocales. La madre, las mujeres, son las que deciden quién es la dueña del territorio. Yo desde pequeño aprendí que el día que yo me iba a casar, me iba a olvidar de mi familia para poder aportar lo que yo sé a la familia de mi compañera. Así me dijeron también que eso es lo que sucede, también sucede dentro, en el comienzo de la vida. Mira, cuando nosotros los hombres, con la compañera, cuando hacemos nuestros hijos, el momento de la concepción de un ser, empieza el baile en espiral. Nuestra semilla de los hombres, que es el esperma, empieza a bailar, y el óvulo empieza a bailar y lo recibe, pero en baile espiral. Entonces, las abuelas me decían, de que todo lo que ocurre en el primer instante de la vida, eso es lo que ocurre en el matrimonio de los tules, porque la mujer no sale de su casa, sino el hombre es el que llega a la casa de la mujer. Eso ocurre en la vida natural. Entonces, me parece que cuando hablamos nosotros de estas cosas, no solamente los pueblos indígenas deberíamos aprender, sino toda la humanidad. Por ejemplo, otra cosa que deberíamos aprender, es cómo sembrar el ombligo, cómo sembrar el cordón umbilical, cómo sembrar la placenta. Y si nosotros sembráramos cada nacimiento de los niños y niñas en el planeta Tierra, estaríamos reforestando el planeta. Nosotros, nuestras comunidades, seguimos sembrando el maíz, seguimos sembrando el cacao, seguimos sembrando la yuca, todas las frutas es a partir de lo que somos, seguimos danzando la vida. Entonces, yo creo que los primeros aprendizajes que tenemos que aprender es de las cosas de cada cultura, de cada comunidad. Pero esa comunidad pertenece a un pueblo, pertenece a una nación que es Colombia. Entonces, la invitación que yo haría es que toda la educación que nosotros tenemos, tendremos que mirar las distintas culturas que hay en este país. Hablamos 65 lenguas. Tenemos 122 culturas, pueblos en Colombia. Yo creo que tenemos que empezar a mirar cuál es entonces la educación. Tenemos un plan de desarrollo que acabamos de terminar. Ese plan de desarrollo se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida. Yo invitaría que la educación que estamos proponiendo en este país debe ser el cuidado de la vida. Y el cuidado de la vida es mirar el bosque de otra manera diferente. Es mirar las lagunas, es mirar las montañas, es mirar las semillas, que son todos son vidas. No son seres muertos. Las estrellas me hablan, la luna me hablan, los planetas me hablan, el sol me habla todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, es el número cuatro. Y hoy es el día que está en la energía, ¿cuál es? La araña. ¿Y la araña qué significa? El tejido, la unión de todos. El número cuatro es pensar en el oriente, en el occidente, en el sur y en el norte. Es pensar que el color rojo es América, pensar que el color negro es África, pensar que el color amarillo, que es el sur, es Asia, pensar que el color blanco, que es el norte, es blanco y es Europa. Y que los colores del arcoíris allá en el cosmos, aquí en la madre tierra, son colores que entretejen hermosos arcoíris que nosotros hacemos. ¿Cuál entonces es mi relación? Imagínense, el cordón umbilical nosotros decimos, Duva. Du quiere decir cosmos. Va quiere decir con el cosmos. O sea, el momento que estoy en el vientre de mi madre, mi madre fue mi portal. Mi madre me trajo al mundo. Yo dependo de mi madre. Mi padre posiblemente depositó el semen. Pero el que me hizo todo lo que yo soy es mi madre. Y mi madre me conectó con el cosmos, con su cordón umbilical, y me entregó en la tierra mi ser, lo que yo soy. Entonces, yo creo que toda esta parte que me parece fundamental, que estamos diciendo cómo volver la educación, en esta educación que hoy está pidiendo el planeta tierra, hoy estamos mal. Hoy los ríos están creciendo, los mares se están creciendo, el calor se está creciendo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una relación armónica con la madre tierra. No hemos tenido una relación armónica con nuestro propio ser. Porque mi columna vertebral es plata, es oro. Mi sangre es petróleo. Mi placenta, ese es el carbón. Todos los ríos, las quebradas, el mar es el líquido amniótico de la madre tierra. O sea, en mi ser está la tierra. En mi ser habla todo lo que me rodea. Yo creo que es la educación que necesitamos. Una educación que podamos sentir, que podamos bailar, que podamos cantar. La cosa es a partir de ahí viene. ¿Cómo enseñamos la matemática? La enseñanza de la matemática no es por los expertos. ¿Cómo aprendemos que la matemática viene de la madre tierra? La matemática tiene que ver con el vientre. Porque el vientre es nuestro origen. Vengo de mi madre. Y si empiezo yo a hacer toda la historia del vientre, entonces resulta que mi mamá estuvo en el vientre de su madre, que es mi abuela. Y mi abuela estuvo en el vientre de su madre, que es mi bisabuela. Mi bisabuela estuvo en el vientre de su madre, que es mi tatarabuela. Y tatarabuela estuvo en el vientre de la madre, que es la madre tierra. Y cuando yo llego a la madre tierra, me doy cuenta que la madre tierra también estuvo en el vientre de su madre, que en mi lengua decimos Nana Dumas. O sea, que venimos de ese lugar. Entonces, la educación maternal, yo creo que nos podría enseñarnos a mirar las brechas, a mirar la violencia, a mirar las guerras que hay, porque podríamos aprender que en el vientre de la madre viene el origen de un tiempo espiral, no es el tiempo lineal. Desde el vientre de la madre podríamos aprender todo lo que significa lo comunitario, lo comunitario. Entonces, yo creo que a partir de ahí, las enseñanzas que nos han dejado los abuelos y las abuelas, hay que volver otra vez a escuchar, a mirar. Así que, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos para poder conversar y simplemente decirles que nosotros, los pueblos indígenas, estamos felices de ser colombianos. Y queremos entregar lo mejor de nuestra existencia a nuestro país, que está hablando de la paz, que necesitamos una educación con la naturaleza, una educación de la vida. Gracias. Muchísimas gracias, señor Green. Me emociono mucho su canción. Vengo de Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda reconocemos la plaza importante de la Tangata Fenua, el pueblo de la tierra, es decir, los maoríes, los pueblos indígenas de Nueva Zelanda. Y siempre empezamos con una guayata, que es la canción de donde ponemos la relación donde estamos en encuentro a la tierra, a las montañas, a nuestros ríos. Me emociono mucho la introducción y también sus palabras muy importantes sobre el hecho de que eso va más allá de cuestiones de marginalidad, de vulnerabilidad, que eso se trata de nuestra humanidad compartida en un mundo como el nuestro hoy en día. Y esto de enseñarnos la relación entre la matemática con la madre tierra, son unas palabras muy importantes. Muchísimas gracias. Y sé que usted va a tener que dejarnos, así que se sienta libre para salir cuando tenga que hacerlo. Y vamos a… Es que estamos en una negociación buenos y días con el ministerio. Entonces, la ministra tiene que ir, tengo que estar al lado de la ministra. Pero muchas gracias. Cualquier momento salgo, sí. Pero quiero escuchar. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el señor Diego López, asesor de la dirección en el Instituto Nacional para Sordos de Colombia. Señor López, tiene la palabra. Muchas gracias. Respecto a la pregunta, quisiera resaltar algo importante de ella y es el enfoque diferencial. Como ustedes saben, pues el concepto lo conocemos generalmente, el del enfoque diferencial, pero hay que saber qué método utilizamos y para qué sirve. Y es precisamente teniendo en cuenta las características de las personas que están inmersas en esta diversidad y reconocer esas características. Para que a su vez podamos generar acciones pertinentes que nos sirvan para hacer prácticas positivas, buenas prácticas en cuanto a lo social y a lo pedagógico. Esto repercute en un resultado efectivo de atención para que las personas sordas puedan tener un aprendizaje y un goce efectivo de derechos, que es la respuesta precisamente a esa caracterización que anteriormente hemos hecho. Y es por eso que es importante dar la claridad que sí, las personas sordas estamos en este grupo marginalizado que generalmente vive estas situaciones a diario. Y esto se debe porque somos una minoría lingüística y también tenemos una discapacidad auditiva. Entonces, respecto a esa pregunta que tú nos hacías, creo que es muy importante dejar claro que las personas sordas y las personas oyentes no tenemos el mismo proceso de aprendizaje y enseñanza. Es muy diferente. Las personas sordas tenemos una discapacidad auditiva, pero también estamos inmersos en que somos una minoría lingüística que para hablarle a un pueblo étnico y tenemos unas características específicas que requieren un análisis especial. La educación para las personas sordas necesita, primeramente, de su lengua. No nos enfocamos netamente en el tema auditivo, sino que los procesos de aprendizaje se diferencian por la lengua. Como sabemos, las personas sordas, en el contexto en el que viven, no es el mismo al de los oyentes. Los niños oyentes nacen y se empiezan a comunicar con sus padres desde temprana edad porque adquieren su lengua y se fortalecen en ella desde bebés. Cuando hay un niño sordo en una familia oyente, ¿cómo hace esa adquisición de lengua? La familia oyente generalmente no sabe lengua de señas y cuando le hablan al niño sordo, pues su proceso se ve con un rezago muy significativo. Así que es importante reconocer esta parte del contexto. Segundo, también debemos meditar y analizar muy claramente la oferta educativa bilingüe para sordos. ¿Por qué razón? Porque esta oferta la tenemos allí y la utilizamos para que precisamente esas necesidades específicas de las personas sordas puedan ser atendidas y la educación bilingüe suple esas necesidades. Es por eso que en los procesos de enseñanza y aprendizaje debemos analizar claramente qué es lo que la persona necesita y ligar estos procesos a la evaluación para que a su vez esto se traduzca en oportunidades en los que podamos generar propuestas oportunas para las personas sordas y también una valla curricular que sea apta para sus procesos de aprendizaje. Debemos pensar también que las situaciones en las que viven las personas sordas generalmente tiene diferentes barreras y nosotros estamos constantemente mirando qué recursos tenemos para poder eliminar todas estas barreras. Como un agregado los niños sordos su interpretación del mundo lo que piensan, lo que sienten y cómo lo expresan es diferente como ustedes saben los niños oyentes si ven algo y quieren expresarlo le avisan a sus padres y le hablan de una manera diferente empiezan a hacer preguntas en cierta edad y quieren aprender todo y empiezan a preguntar absolutamente todo porque es cuando el niño empieza a construir esa cosmovisión y la comprensión de su mundo pero este proceso no existe en los niños sordos y no tiene esa facilidad de expresar lo que ve, lo que quiere saber y eso afecta precisamente los procesos de construcción de su identidad de reconocer quién es a veces hay niños sordos que piensan que son la única persona sorda en el mundo porque toda su familia es oyente los ve a todos hablando y no hay nadie que se comunique con él y eso genera un comportamiento bastante ansioso preocupante para el niño y no puede tener unos procesos de construcción de identidad no se puede relacionar con su familia y no hay una comunicación como ustedes saben la familia es un pilar fundamental para el desarrollo integral de una persona y los niños sordos no tienen esa oportunidad desde su infancia hay una desarticulación marcada con la familia es por esto mismo que a medida que el niño va creciendo y no tiene una adquisición de su primera lengua no tiene contacto con personas sordas y llega a una institución educativa donde no hay estudiantes sordos tampoco pues la oferta educativa que está en este lugar no es oportuna para esta persona tenemos una ausencia allí un rezago significativo en los procesos de aprendizaje de esta persona por eso es importante ligar estos procesos y este contexto a una oferta que reconozca la primera lengua de las personas sordas ahora bien como sabemos a veces las personas dicen bueno pero las personas sordas pueden hablar ellos pueden oralizar o pueden manejar la lengua de señas también a veces bueno vamos a hacer una claridad no todos los sordos son iguales hay diversidad dentro de las personas sordas si es una persona que nació siendo sorda maneja la lengua de señas y necesita el ajuste razonable que le permite adquirir esta primera lengua pero si es una persona que nació oyente y adquirió la sordera en largo de su vida ya es un proceso que es diferente porque de los 0 a los 5 años empieza el desarrollo del lenguaje y al adquirir una lengua empieza a construir ese lenguaje pero si no tiene esa lengua y si no tiene un input auditivo que le permita desarrollar su lenguaje pues no va a poder tampoco oralizarla entonces esos puntos son muy importantes analizarlos y mirar cómo podemos dar respuesta en cuanto al enfoque diferencial y cómo articularlo a las necesidades de esta población Muchísimas señor López y muchísimas gracias también por su traducción que nos ayudó mucho a seguir y a incluir la presentación del señor López que es muy importante para mí destaco aquí la importancia de generar esta oferta que reconozca la primera lengua de las personas sordas y también la importancia de no ver al grupo de personas sordas como un grupo monolítico sino como un grupo de personas con toda su diversidad como el resto de las personas eso es tan importante y entonces la importancia de generar políticas que puedan responder a las particularidades de las poblaciones sordas y garantice el derecho a la educación con equiparación de oportunidades Muchísimas gracias Doy ahora la palabra a la señora Carolina Casas directora de innovación educativa de Plaza Sésamo Sésame Workshop señora Casas tiene la palabra Muchas gracias y bueno realmente muchas gracias porque creo que en esta vida que vivimos casi todos últimamente vivimos cada vez más encerrados en esa habitación donde tenemos el Zoom ¿no? incluso en conversaciones estamos encerrados que bueno verlos a todos en persona y que bueno haber estado en conversación o entrar en una conversación con los dos panelistas previos que creo que han desafiado la premisa básica de este panel de manera significativa así que un poco en el espíritu de ese desafío que nos han planteado quiero también estar pensando activamente con ustedes en lugar de venir a decirles algo una de las cosas que me parece muy interesante cuando nosotros hablamos tanto de aprendizajes básicos como de enfoque diferencial es que creemos que esos términos no vienen cargados pero hablar de aprendizajes básicos y decir que el aprendizaje básico es lectoescritura y el concepto numérico o en algunos casos el pensamiento matemático ya impone una noción de qué es lo que tienen que aprender los seres humanos para darle sentido a la vida y creo que es muy interesante que nos obliguen a cuestionar si eso es real y si eso es real para nosotros ahorita y para la generación a la que le estamos dejando este planeta creo que es algo bien interesante que incluso me hace cuestionar el lenguaje que nosotros utilizamos en la cotidianidad para hablar de nuestro trabajo y por otro lado tanto al hablar de poblaciones marginalizadas que ya creo que es un concepto que tiene una carga ideológica súper fuerte y que estamos obligados a reconsiderar como al hablar de enfoque diferencial estamos asumiendo un montón de cosas y es como la principal es que hay un aprendiz o una aprendiz estándar hay un niño o una niña o un niño que está en el mundo y que sí entiende todo perfectamente y a quien le está llegando la educación perpendicularmente o sea hay unos a los que sí y hay unos a los que no pero lo que la experiencia nos muestra es que muchas veces cuando nosotros nos salimos de esa visión de la aprendiz estándar encontramos un potencial educativo mucho más alto o sea cuando empezamos a mirar en cómo aprenden personas que por ejemplo tienen estos desafíos desarrollando la lengua podemos entender mejor cómo los demás niños y niñas están los que sí tienen posibilidad de audición cómo le están dando sentido a lo que a lo que escuchan a sus interacciones o sea es a través de la mirada desde el otro que muchas veces logramos mejorar la calidad de todos y quiero traer quizás a colación un par de experiencias que ha tenido Césami no sé si todos ustedes conozcan nuestra organización probablemente la mayoría escuchaba de Plaza Césamo el programa de televisión pero pues nosotros somos una organización educativa sin ánimo de lucro que desde hace 53 años ha estado tratando de llevar aprendizaje por caminos poco andados empezamos por televisión pero cada vez más entramos con otro uso de tecnologías desde una mirada distinta y con un enfoque muy claro en primera infancia y en los últimos años sobre todo enfocados en poblaciones que han sido subatendidas sobre todo en contextos de emergencias y conflictos entonces les voy a contar de dos proyectos que creo que nos pueden como dar alimento para esta conversación en 2019 nosotros diseñamos con el apoyo de una organización que se llama Dubai Cares y luego con el apoyo también del Banco Interamericano de Desarrollo un programa que trataba de explorar las diferencias que se están dando en el aprendizaje y que empiezan muy temprano pero que se amplían a lo largo del curso de vida entre niños y niñas en su aproximación a el pensamiento científico y el pensamiento matemático eso había sido como muy diagnosticado que había unas brechas que empezaban muy temprano que no tienen que ver con capacidad sino un poco con la carga social que hay en torno a la matemática y la ciencia ese programa eventualmente lo iniciamos en México y lo trajimos acá a Colombia y el BID nos hizo una invitación a hacerle una segunda contextualización y era como no lo miren solo en función de niños y niñas sino mírenlo también en función de población afrodescendiente y lo miramos para Cali y algunos municipios aledaños del Valle del Cauca en ese contexto hicimos una evaluación experimental y una de las cosas más interesantes y más poderosas es que el programa no solo elevó la preferencia de las niñas frente a todo el tema de ciencia tecnología y ingeniería matemática sino también el de los niños al hacer un programa que simplemente estaba señalando que este era un espacio en el que todos tenían cabida que todos podían sentir que pertenecían al pensamiento matemático y al mundo del pensamiento científico no solo las niñas que eran nuestra población de principal interés en el diseño del programa sino los niños también subieron su interés y su como su participación en las actividades de matemáticas y ciencias eso solo nos nos dice que cuando nosotros tenemos la inclusión como regla y nos obligamos a salirnos un poco del canon de cómo se enseña y qué es lo que se enseña beneficiemos a todos los niños y a las niñas y a las niñas voy a usar niños genéricamente me disculpan como por brevedad también vimos que a través de este programa se logró que se flexibilizaran esos pequeños estereotipos de género que ya estaban empezando a desarrollar niños y niñas o sea que podíamos encontrar también un camino que generaba mayor apertura que afectaba no solo cómo se vinculaban con el aprendizaje cotidiano o lo que estaban ofreciendo en ese momento las unidades de servicio del ICBF que fue donde hicimos el trabajo sino que ellos también estaban alterando su visión del mundo y los estamos preparando para un mundo de mayor igualdad equidad inclusión y eso no solo se quedó en los niños y las niñas también pasó a los educadores y a las familias porque trabajamos también con las educadoras con las madres comunitarias fundamentalmente y con madres padres y cuidadores de esta población quienes también encontramos una reducción en sus estereotipos particularmente en la población afrodescendiente o sea donde había más estereotipos tuvo más impacto el programa y eso que nos indica que el abordaje diferencial cuando nosotros lo miramos como una posibilidad y no simplemente como para la población adquisición a el modelo A y para la población B el modelo B sino que nos obliga a mirar en la diversidad de esa comunidad de aprendices niños y adultos pues tiene unos efectos multiplicadores en un ejercicio similar esto es un estudio que está próximo a salir de publicación pero que acabamos de terminar con el apoyo también de NYU TICE nosotros hicimos un gran experimento entre CESA mi workshop con el comité de rescate internacional para tratar de llevar un modelo educativo alternativo flexible para comunidad refugia y desplazada en Líbano fundamentalmente población siria y lo más interesante con una intervención de 11 semanas una intervención diseñada precisamente para las poblaciones que tienen menos acceso a servicios logramos alcanzar resultados comparables a un año de escolaridad en lectoescritura matemáticas y aprendizaje socioemocional pero el aprendizaje subió no solo en la población refugiada inmigrante sino también en la población libanesa que tenía menos acceso a servicios entonces eso es lo único que nos dice es que cuando nosotros miramos como foco de diseño a esas poblaciones que percibimos como con mayor necesidad por menor acceso a servicios estamos atendiendo todo el sistema no solo a un énfasis poblacional y pues lo voy a dejar ahí para pasárselo al resto del equipo pero espero que tengamos más conversación gracias muy interesante muy interesante muy interesante muchísimas gracias y sus últimas palabras que cuando trabajamos con estos grupos con más mayor necesidad trabajamos trabajamos también para todos los demás también en la comunidad muy interesante también los resultados de aceleración de los aprendizajes y de la flexibilización de los estereótipos de género muchísimas gracias a Carolina y vamos a pasar ahora a la doctora semana Vergara de medición independiente de aprendizajes en México y le doy la palabra y pienso que tenemos una presentación gracias por favor bueno mientras se pone quisiera obviamente agradecer la invitación yo soy súper feliz cuando me voy a Colombia ahora me comí un ceviche del pacífico buenísimo se los recomiendo y bueno pues un gusto estar acá yo vengo representando a la medición independiente de aprendizajes que nosotros somos un proyecto que hacemos desde la academia somos investigadores de la universidad veracruzana y del CIESAS Golfo que llevamos 10 años haciendo teniendo como agenda los aprendizajes básicos haciendo mediciones e intervenciones en aprendizajes básicos por medio de teaching at the right level y bueno para nosotros es como un sueño el que en este momento se esté haciendo este evento y que tenga como compromiso los aprendizajes básicos es como ni mi mejor sueño con Brad Pitt se parece a esto no se parece esto lo supera todo bueno yo tengo que cambiar esto bueno antes me quisiera contarles de que les voy a hablar yo no les voy a hablar sobre el proyecto de medición independiente el aprendizaje es mía o sea no les voy a explicar cuál es nuestro modelo porque no es como lo que nos reúne el día de hoy aquí lo que les quisiera comentar es como ha sido nuestra experiencia probablemente les voy a hablar de cosas que les van a parecer muy obvias y ojalá algunas otras que no les parezcan tan obvias pero que regularmente las hacemos las consideramos sin tener en cuenta que son cuestiones de equidad o que no las consideramos como de que nosotros hacemos algo con respecto a la equidad y que están dentro bueno nosotros que proponemos en mía proponemos un enfoque de equidad para los aprendizajes básicos en tres áreas tanto en la evaluación que tiene que ver con la visibilidad con visibilizar el problema en la intervención que tiene que ver con crear mejores estrategias para las diferencias y con la validación de las intervenciones que tiene que ver con detectar desigualdades en los efectos de las intervenciones cosa que muy pocas veces hacemos bueno antes de comenzar quisiera también decir que centrarse en los aprendizajes básicos ya es mirar la desigualdad ya es hablar de un cierto porcentaje de niños y niñas que se están quedando atrás en los aprendizajes básicos y que nos les estamos asegurando el derecho básico al aprendizaje a la educación de calidad primero y al aprendizaje también implica también centrarse en las bases en lo básico y en lo fundamental y en las que no lo tienen en las que no lo tienen las y no lo tienen focalizar en problemáticas que tenemos en países del sur global específicamente en América Latina y el Caribe e implica no dejar a nadie atrás por eso es hablar de desigualdad hablar de problemas de aprendizajes básicos perdón entonces bueno para empezar yo decía que eran tres cosas en evaluación en intervención y en evaluación de intervenciones vamos a empezar con la primera el enfoque de equidad en la evaluación nosotros lo vemos obviamente para visibilizar la desigualdad y tenemos cuatro áreas específicas que consideramos importantes primero medir niño por niño aprendizajes básicos fundamentales ¿para qué? para detectar diferencias individuales con instrumentos gratuitos y libres que es otro asunto muy importante para nuestros países generar datos diferenciados por género por etnia por etcétera medir niños y niñas que van y que no van a la escuela que los hemos olvidado totalmente los niños que no van a la escuela quedan fuera del panorama y por último enlazar la evaluación con la acción hacer evaluación formativa ¿qué hacemos primero? el primer punto medir niños y niñas niño a niño aprendizajes básicos fundamentales este es el tipo de instrumentos que usamos no me voy a detener se parecen a los que vieron hoy en la mañana con Rukmini nosotros somos aprendices de Pratham y de Acerindia tenemos instrumentos muy sencillos de aprendizaje medimos niño a niño de manera de entrevista bueno número dos decíamos era medir niño a niño dos generar datos diferenciados ¿por qué generamos datos diferenciados? diferenciamos datos por ejemplo por ausencia o presencia de una discapacidad generamos datos haciendo diferencias entre ausencia o presencia de un problema psiquiátrico de síntomas psiquiátricos hacemos diferencia en nuestras mediciones de si hablan una lengua indígena o no de el tipo de comunidad en la que viven si es urbano rural mixto y también a veces medimos rezago social y marginación estos índices de rezago social y marginación y también los comparamos con nuestros aprendizajes básicos me voy a detener nada más un poquito en estos ejemplos por ejemplo en este caso vemos como los datos por nivel socioeconómico los aprendizajes básicos de lectura y matemáticas lectura y matemáticas van mejorando cuando avanza el nivel socioeconómico una típica gráfica que hacemos para mostrar ¿no? por eso les decía que muchas van a hacer cosas que ustedes hacen y que ustedes conocen muy bien por discapacidad vemos como va bajando tanto en lectura y matemáticas cuando se tienen una o dos condiciones de discapacidad y como van bajando los aprendizajes básicos de lectura y matemáticas allá tenemos con síntomas psiquiátricos igual como va bajando la media conforme se tienen una o más situaciones de con algún síntoma psiquiátrico bueno parte de esto de generar datos diferenciados nosotros tenemos un paper donde medimos empíricamente el learning loss en México y lo que vemos como vamos midiendo no solo el antes y después de la pandemia y como bajaron los aprendizajes básicos sino por nivel socioeconómico como fueron disminuyendo esos aprendizajes básicos en este caso estamos hablando de no de aprendizajes básicos sino de learning poverty ¿no? en este caso el de matemáticas igualmente ¿no? como se van presentando los datos por nivel socioeconómico pero en esta gráfica lo que quiero hacer notar es que no solo no vemos por nivel socioeconómico sino lo diferenciamos por niñas y niños y entonces vemos por ejemplo el dato de que las que más sufrieron el impacto y la diferencia perdón entre el antes y el después en la pandemia fueron niñas en matemáticas en nivel socioeconómico bajo que es aquel datito que tenemos allá que tiene punto 9 de en la D de Cohen bueno el tercer punto que yo les comentaba que tiene que ver con medición es medir niños y niñas que van y que no van a la escuela en MIA nosotros lo que hemos hecho es si bien sabemos en nuestras mismas mediciones solo entre el 2 y el 4% no asistían a la escuela pero de ellos y ellas que no asistían a la escuela el 33% de ellos no podían leer ni una sílaba ni un número de 10 a 99 y bueno tenemos varias razones por qué los niños y niñas no asistían a la escuela no me voy a detener el número 4 enlazar la evaluación con la acción que hemos hecho hacer que la evaluación nos sirva para mejorar hemos empezado a implementar los campamentos mía bueno tenemos como 5 años implementando campamentos de teaching at the right level detectar las diferencias y generar innovaciones que disminuyan las desigualdades y por lo tanto trabajar para disminuir el rezago de aprendizajes bueno eso es con el punto 4 ahora me voy al segundo punto que era enfoque de equidad en la intervención bueno en la intervención nosotros creemos que tiene que ver con crear nuevas y mejores estrategias reconociendo las diferencias individuales pero aprendiendo y compartiendo desde el sur global o sea aprendiendo desde los que tenemos los mismos problemas y compartimos las mismas circunstancias bueno ahí tenemos tres puntos primero tener una gama de modalidades de intervención para llegar a diferentes poblaciones en diferentes circunstancias elaborar intervenciones diferenciadas dirigidas a grupos vulnerables y priorizar poblaciones por donde empezar me voy una por una rapidísimo la gama de modalidades que tenemos escolar cursos de verano autonomía curricular extreescolar las tenemos por los dos lados por multigrado y por escuelas completas tenemos también esta parte de elaborar intervenciones diferenciadas a grupos vulnerables tenemos tutorías telefónicas utilizando teaching at the right level que llegaron y llegan a los lugares más alejados donde no existen otros medios para llegar también desarrollamos un curso de verano de la radio para poder llegar por cápsulas radiales a lugares súper lejanos donde no llegaba el internet y llegaba el radio entonces podíamos desarrollar estas intervenciones y estamos en desarrollo de los campamentos MIA en diferentes lenguas indígenas vamos a empezar con SOTSIL es un reto enorme traspasar todo el modelo MIA a lengua indígena en este caso al SOTSIL por último de este punto de la intervención es priorizar poblaciones por dónde por dónde empezar siempre es como por dónde empezamos empezamos por la escuela que está al lado empezamos por la colonia donde vivo por dónde empiezo nosotros hemos decidido empezar empezamos desde hace ya muchos años por el sur por el sureste mexicano que es donde hay más desigualdad y pobreza en México en mediciones en intervenciones tanto en mediciones como en intervenciones y en zonas rurales zonas indígenas escuelas multigrado ahí empezamos ya voy acabando por último tenemos el enfoque de equidad en la validación de las intervenciones esto me parece un punto muy importante porque como les digo es algo que casi no hacemos primero obtener mediciones prepos de nuestras intervenciones me parece lógico claro para poder ver quiénes avanzan y quiénes no y qué hacemos con los que no avanzan en segundo lugar detectar efecto de las intervenciones en las brechas de desigualdad por género nivel socioeconómico discapacidad localidad y por último hacer acciones afirmativas que sean medidas orientadas a disminuir la brecha de desigualdad aquí medimos prepos no tengo nada que decir ustedes conocen estas con una de deco en mostrar el avance que se tiene antes y después de una intervención pero aquí cuando empezamos a ver cómo hacemos la diferenciación la diferenciación no sólo estar contentos con que yo hice mi modelo mía y avanzaron los aprendizajes básicos de los niños y niñas punto 32 desviaciones estándar perfecto y qué tanto ayudaste a disminuir la brecha de desigualdad de género a caray y qué tanto ayudaste a disminuir la brecha de discapacidad chin o de nivel socioeconómico ups ahí estas mediciones lo que nos permiten entonces es este difference in difference las diferencias de las diferencias ver realmente quiénes están avanzando más y en qué circunstancias tienen los que están avanzando más entonces aquí rapidísimo como me voy a centrar en este ejemplo como los hombres empiezan mejor que las mujeres pero logramos por lo menos en matemáticas que terminaran igual bien digamos que nos alegramos ¿no? tenemos ahí un avance en donde a pesar de que en lectura no pasa lo mismo vemos que las mujeres es el datito que tenemos aquí las mujeres fueron las que más avanzaron en lectura tuvieron un avance mayor por medio de nuestras intervenciones la que sigue aquí este caso es de discapacidad vemos como también con los puntitos aquí los que más avanzaron fueron los que tenían discapacidad a pesar de que empezaban con niveles peores de aprendizaje fueron los que más avanzaron tanto en matemáticas como en lectura avanzaron más que los que no presentaban una discapacidad bueno nos alegra haber tenido mayor mayor efecto con ellos por último en localidad aquí vemos como empiezan igual por ejemplo en español en lectura perdón empiezan igual en rural y urbano y sin embargo los urbanos mejoran mucho más punto malo o sea algo estamos haciendo ahí no estamos haciendo ahí para lograr disminuir esa brecha por localidad lo mismo pasa en matemáticas los que más avanzan son los de urbano eso es todo con respecto al avance las propuestas y con esto a cabo algunas no voy a leer todas dedicar mayor tiempo de capacitación a facilitadores de los grupos vulnerables a lo mejor se me ocurre no se nos ocurre a mí o no a mí nada más desarrollar adaptaciones de los manuales específicamente para los grupos más vulnerables puede ser promover a los facilitadores herramientas que puedan realizar adaptaciones de acuerdo a características específicas de sus alumnos en situaciones vulnerables puede ser ir encontrando la manera de disminuir esa brecha ¿hacia dónde vamos? a prevenir el rezago de aprendizajes dejar solo de recuperar aprendizajes y no empezar a prevenir los aprendizajes fundamentales en el momento indicado adecuado e introducir en el sistema educativo la atención a los que se van quedando atrás ya como parte de que así tiene que ser que no hay manera hay que meterlo en el sistema y tiene que ser algo cotidiano eso es todo muchas gracias perdón por la tardanza aquí está el QR tenemos aquí unas infografías rapidísimas de los campamentos mía si gustan las voy a poner aquí por si alguien las quiere y ahí están nuestras redes muchísimas gracias muchísimas gracias es que era un desafío hacer esta presentación tan densa y tan completa con tantos detalles muy importantes y este enfoque sobre desigualdad y su última diapositiva que tenemos que enfocarnos tenemos que pasar más tiempo y dar mayor atención a estos niños niñas adolescentes que si no se van a quedar atrás y hace el sistema que se quedan de manera efectivamente atrás también la atención sus palabras sobre los niños fuera de la escuela empecé en mi introducción hablé del estudio que hizo Education Can't Wait donde destacamos que hay 222 millones de niños niñas y adolescentes en situaciones de crisis que necesitan apoyo a su educación y hablé de los 120 millones que no están aprendiendo pero hay 178 millones que se encuentran fuera del sistema y esos también necesitamos no olvidarlos y no solamente enfocarnos en los que están dentro de la escuela muchísimas gracias Nicolás Nicolás es nuestro socio en el programa de multiaño de resiliencia que financia Education Can't Wait en Ecuador la UNESCO es nuestro grantee allí y a Nicolás le doy la palabra ahora gracias muchísimas gracias Fadela un saludo cordial para todos y para todas gracias por la invitación siempre es un reto el tiempo intentará también hacerlo de la manera más ejecutiva yo voy a hablar sobre los aprendizajes básicos y el cierre de brechas que son esto de los enfoques diferenciados y también cómo priorizar a esto que llamamos población en situación de vulnerabilidad que me parece que hay un debate importante sobre justamente quiénes son las personas en situación de vulnerabilidad voy a primero contextualizar nos parece que es muy importante tener un contexto de lo que está pasando en América Latina porque no podemos hablar de aprendizajes básicos o de lograr aprendizajes básicos si es que no reflexionamos sobre las desigualdades históricas de la región porque se vuelve un contrasentido digamos solamente revisar qué está pasando con los aprendizajes si no vemos qué está detrás de esas brechas y vemos obviamente que estamos en una problemática gravísima profunda estamos hablando de 201 millones de personas en pobreza en la región y 80 millones en extrema pobreza cuando nosotros vemos a niños por ejemplo estamos viendo que el 45.5% de niños niñas y jóvenes están en situación de pobreza y el 18% en pobreza extrema no me voy a detener en cada uno de estos datos pero fijémonos la gravedad de las desigualdades sociales que tenemos en América Latina y el Caribe que está podríamos decir que hay una infantilización de la pobreza y también por ejemplo cuando vemos diferenciado por género también existe mayores niveles de concentración de la pobreza y extrema pobreza en mujeres por ejemplo que vale decirlo también existe una sobrecarga del sistema de cuidados en mujeres qué está pasando en la educación y cómo se relaciona estas brechas sociales económicas de América Latina y el Caribe ustedes tienen ahí un dato de la CEPAL con varios análisis también de distintas fuentes de información pero ustedes pueden ver desde la educación primaria hasta la educación secundaria alta cómo la brecha se va ampliando es decir el quintil 5 tiene más probabilidades de concluir justamente su trayectoria educativa y el quintil 1 en cambio solamente el 50% de esas personas que están en la trayectoria educativa del quintil 1 pueden concluir la educación y entonces ahí regresamos a ver a lo que Fadela mencionaba hay un porcentaje enorme de niños niñas adolescentes y jóvenes en la región que mientras pasamos de la primaria a la secundaria y esta brecha se amplía aún más en educación superior esa brecha se amplía justamente con una diferencia en los distintos estratos socioeconómicos que nos dice esto que no tenemos las mismas condiciones lamentablemente para todos y para todas yo personalmente no hablo de abandono educativo porque esta es una noción que el abandono puede parecer que viene más desde un tema voluntario sino de expulsión educativa ¿cuáles son estas problemáticas? ya lo dije niños en situación de pobreza trabajo infantil recordemos que estamos hablando de 8.2 millones de niños y niñas en la región en situación de trabajo infantil niños y niñas en condición de refugio inmigración embarazo adolescente una problemática muy grave en la región violencia de género y también zonas de conflicto y de violencia que lamentablemente nuestros países sufren día a día cuando vemos y hemos hablado en este foro mucho sobre los temas de aprendizaje los datos del IES son contundentes estamos hablando que el 40% de estudiantes de tercer grado y el 60% de sexto grado de primaria no alcanzan el nivel mínimo de competencias fundamentales en lectura y matemáticas y si valoramos otras disciplinas por ejemplo manejo de inglés ciencias naturales etcétera nos vamos a encontrar con las mismas brechas es decir la educación no está siendo suficientemente de calidad para alcanzar los conocimientos necesarios para que ese niño ese joven luego no es cierto tenga y cuando salga la vida adulta de trabajo etcétera pueda enfrentar los distintos desafíos ¿qué está pasando con la situación de las personas con discapacidad? muy brevemente cuando hablamos de la tasa neta de asistencia en educación secundaria hablamos del 95.2% de personas sin discapacidad y cuando vemos justamente a las personas con discapacidad hablamos del 85.6% y no solo eso no tenemos solamente que ver la tasa de asistencia sino también cómo se está llevando a la educación para las personas con discapacidad auditiva por ejemplo visual u otro tipo de discapacidades pueblos y nacionalidades indígenas ¿qué es lo que está pasando? indudablemente hay una brecha muy grande con la población indígena y afrodescendiente en la región son los que cuando analizamos los países tienen los menores indicadores de acceso y también obviamente de culminación de sus trayectorias educativas yo les voy a mostrar en estos minutos que me quedan dos experiencias pilotos que hicimos acá uno en Ecuador y otro en Colombia y algunos resultados no me voy a centrar en lo cuantitativo sino más bien en lo cual en lo cualitativo hicimos un estudio conjuntamente con la Secretaría de Educación de Bogotá el IDEP UNESCO y otras instituciones aquí en Bogotá para medir el bienestar físico y psicológico de los estudiantes es una muestra pequeña estamos hablando de 303 estudiantes no se puede ampliar a lo que está pasando ni en todo Bogotá ni en todo Colombia pero nos da unos indicadores importantes ¿qué nos encontramos? por ejemplo nivel bajo de bienestar psicológico entre los estudiantes uno de cada 30 estudiantes sufre desnutrición crónica uno de cuatro adolescentes mujeres y uno de cada seis adolescentes hombres tiene exceso de peso en las escuelas que analizamos esta información y menos del 50% de adolescentes realizan actividades físicas por fuera de la clase de educación física es decir hay una afectación en el plano físico y en el plano mental de los y las estudiantes en el caso de Ecuador hicimos conjuntamente con el IESE una prueba piloto en cinco provincias del Ecuador a 442 estudiantes ¿qué nos encontramos? insisto acá se están procesando todavía los datos cuantitativos pero los equipos de campo que nos reportaron brechas sociales intensificadas por la pandemia muchas serias dificultades en la lectoescritura bajo desarrollo de habilidades socioemocionales por ejemplo todo lo que tiene que ver con autonomía y afectaciones fuertes afectaciones a la salud mental y nuevamente nos encontramos graves casos de desnutrición crónica en las escuelas en las que levantamos esta información y un rezago educativo muy fuerte estas instituciones educativas en las que levantamos información fueron seleccionadas justamente y focalizadas en aquellas en donde existe un mayor porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad y estos datos nos están mostrando que hay problemáticas asociadas al sistema educativo que son urgentes de resolver y que no pueden ser resueltas únicamente por el sistema educativo One minute Perfecto Voy acabando con esto ¿no es cierto? One minute Básicamente los cuatro compromisos Uno obviamente el tema de no dejar a nadie atrás Dos centrarse en los aprendizajes y el bienestar Tres apoyar y acompañar a los docentes Y cuatro una mayor promoción y financiamiento de la educación Acabo con esto en el minuto que me queda entiendo que estamos apretados con los tiempos Diez recomendaciones básicas Acceso universal a una educación pública de calidad Dos Fomento de una cultura de paz y prevención de todo tipo de violencias dentro del sistema educativo Hay fuertes casos de violencia sexual por ejemplo dentro de las escuelas y colegios de la región Es importante atacar eso Sistema de mediciones y evaluaciones permanentes Programas de nivelación y aceleración y refuerzo Un fortalecimiento de la educación intercultural plurinacional y plurilingüe en las instituciones educativas Fuertes programas de acompañamiento socioemocional Apoyo a los docentes con formación y también con acompañamiento de refuerzo pedagógico con los docentes y herramientas docentes Sistemas de información educativos y finalmente articular el sistema educativo con otros sectores de la política social e indudablemente una mayor inversión de la educación tanto a nivel nacional como subnacional y un claro ejemplo es lo que se hace aquí por ejemplo en Bogotá que reconocemos los importantes avances que se han hecho en inversión educativa desde la Secretaría y también desde el Ministerio de Educación Muchísimas gracias por su atención Muchas gracias Nicolás por el enfoque sobre la importancia del desarrollo integral de los niños de tomar en cuenta salud mental alimentación escolar actividad física dentro fuera de la escuela más allá de las clases y también el último punto sobre la importancia de los docentes también en todo este en este sistema y sin parar porque ya no no tenemos nada de tiempo voy a dar la palabra a Valérie Valérie Dourdan Valérie Dourdan directora de los programas de desarrollo y calidad en Save the Children y también un socio de Education Can Not Wait aquí en nuestro programa multiaño en Colombia Valérie tienes la palabra gracias Muchas gracias o Fernández o de Fernández para que sea más fácil bueno tengo poco tiempo y creo que se han dicho muchísimas cosas creo que todos conocen Save the Children fue fundada por una mujer por una enfermera que dijo en la segunda guerra mundial los niños estaban dejados atrás ya estamos empezando a hablar de enfoque diferencial de por qué los niños durante la segunda guerra mundial eran los que menos apoyos recibían y por eso se creó Save the Children al mismo tiempo que la Cruz Roja para hablar de protección y educación de la niñez estamos con Isidro y estamos coliderando con UNICEF un programa muy importante de Isidro donde hemos llegado a más de 68 mil niños en Colombia en los últimos tres años 52% niñas más de 2 mil niños casi 3 mil fuera de la escuela y de esos solamente un 9% con discapacidad o mejor dicho con otro tipo de oportunidades en ese panel ¿qué no se ha hablado? de los profesores porque los profesores sí saben en el terreno que tienen niños sordos o sí saben que tienen niños con discapacidad o sí saben que tienen niños que no pueden llegar a sus escuelas porque el camino no lo permite o el transporte no lo permite estamos en la Guajira donde los niños están atrás de un camión ¿cómo usted sube un niño con discapacidad ahí? entonces creo que hay que hablar de eso también y lo que estamos diciendo hoy es ya se acabó la educación postguerra la educación donde todos teníamos que salir igual de la fábrica ¿se acuerdan cuando éramos muy felices o nuestros papás porque todas las botellas de Coca-Cola salían igual si una no era igual la descartábamos? eso fue la educación que hemos tenido en los últimos 50 años una educación donde todos los niños a la misma edad tienen que saber los mismos y ser igualitos y un niño o una niña que es diferente lo descartamos eso se acabó porque estamos hablando de enfoque diferencial y estamos mejorando eso pero nuevamente creo que aquí lo que nos faltó hablar es los profesores no tienen esas capacidades no tienen ese conocimiento tengo una amiga que fue profesora muchos años de francés dijo yo ya no quiero ser profesora porque no soy psicóloga pero ahora sí los profesores tienen que ser también con capacidad de socioemocionar y lo hemos visto más con el COVID con niños que han regresado a la escuela con una capacidad de escuchar muy baja con profesores que no saben cómo hacer ese enfoque diferencial porque les decimos hay que hacer enfoques diferenciales si tenemos números pero cómo lo hacen ellos cómo lo hace uno en la mitad de Arauquita cuando tienen los niños que dicen yo siento que soy de un género diferente pero no lo pueden hablar porque es peligroso entonces sé que no tengo mucho tiempo nos pidieron acabar rápidamente pero creo que es importante recordar que los profesores son en primera línea de asegurar ese enfoque diferencial y es lo que tenemos que pensar todos los días porque hay muchos profesores en Colombia en sitios donde es muy complicado llegar donde el conflicto está todavía donde la xenofobia existe y que ellos son los que tenemos que estar apoyando para poder hacer todo lo que hemos hablado hoy muchas gracias Muchísimas gracias Valeri era docente antes de hacer el trabajo que hago ahora y cuando pensamos en lo que se necesita hacer para los docentes la complejidad de lo que se les pide las cargas que tienen de trabajo pero también las capacidades que se exigen de ellos dentro de las aulas capacidades socioemocionales yo no soy psicóloga y no tengo esta formación no sé cómo ajustarme a estas situaciones y qué hacer es tan importante y para mí es una parte del debate más allá del enfoque de nuestro panel hoy y le agradezco mucho a los organizadores de este evento de haber dado un espacio para que hablemos de estos niños niñas y adolescentes que si no se van a quedar por atrás y me hubiera gustado tener otro panel similar sobre las necesidades de trabajar con los docentes en pocas palabras para cerrar este panel agradecerles a todos y todas de haberse quedado con nosotros y a los panelistas que han hecho un trabajo fantástico un aplauso y muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.